Santa María, en la esperanza, mantén el ritmo, en nuestra espera, mantén el ritmo. Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre, del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. En aquel tiempo estaban juntos a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María Lara Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos una gran fiesta para nosotros los pasionistas, primero porque celebramos a aquella que ha sido la primera pasionista, propio porque permaneció fiel al pie de la cruz de su divino Hijo Jesús, viviendo y meditando la pasión redentora. Y en segundo lugar, porque con la celebración de la Virgen Dolorosa, presente al pie de la cruz, hacemos memoria del día en el cual hemos nacido en los signos amorosos de Dios. María es bella de carácter, decidida, mujer de fe y confianza en Dios. También nosotros estamos llamados a hacernos como María, abrir el propio corazón para que la salvación y la gracia de Dios descienda. María lleva la liberación a la humanidad a través de la vida divina que en ella se hace carne. Juan nos presenta a la madre de Jesús al pie de la cruz, mirando con gran dolor a su Hijo colgado en la cruz. Pero no ha sido solamente la muerte en cruz de su Hijo cuando sufre su alma. Primero ha venido a sufrir en la Anunciación. Ella es portadora de alegría, pero a la vez de dolor, porque con ella inicia una serie de dificultades que ella tendrá que afrontar para llevar adelante el proyecto de Dios. Ella entonces era una mujer todavía pequeña. No le fue fácil afrontar la propia cultura machista y patriarcal, dar la noticia a su prometido esposo, afrontar los propios temores y angustias. No obstante todo esto, el ángel que le portaba el anuncio, ella responde, aquí está la esclava del Señor. Vemos aquí claramente que su confianza en Dios superó todos los temores humanos. Si aprendemos de María, asumir los problemas, encontraríamos una solución y se convertiría en ocasión de un nuevo despertar, de un nuevo enamoramiento porque es nuestro carisma y para la misión pasionista en el mundo. El gran educador brasileño Paulo Freire decía, Ninguno libera al otro, ninguno se libera solo. Los hombres conquistan la libertad en comunión. Es decir, la conquista real de la libertad puede ser realizada solamente en comunión. Su modelo de educación es el mismo de las primeras comunidades cristianas. Es decir, perseverarán en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de bienes, de las personas de los bienes, en la oración, en la cuaristía, tenían ese espíritu misionero. Escuchemos pues sus palabras, mujer, este es tu hijo, hijo, este es tu madre. María pues es la señora de la esperanza. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.